Voy a un camino sin final A perderme por ahí, a buscar felicidad Pero siempre estás en mí Y no sé a dónde puedo ir sin ti Voy, voy pensando en no sé qué Con mil gentes conversé Cien lugares visité Y te escucho siempre a ti Y no sé a dónde puedo ir sin ti Traté de viajar y un romance buscaba Corrí por doquier hasta dentro del mar No puedo dejar mis memorias atrás Te extraño mi amor muy al fondo de mí Pero voy a un camino sin final A perderme por ahí A buscar felicidad Pero siempre estás en mí Y no sé a dónde puedo ir sin ti Traté de viajar Y un romance buscar Y un romance buscar Corrí por doquier hasta dentro del mar No puedo dejar mis memorias atrás Te extraño mi amor muy al fondo de mí Y no sé a dónde puedo ir sin ti Pero voy a un camino sin final A perderme por ahí A perderme por ahí A buscar felicidad Y no sé a dónde puedo ir sin ti Y no sé a dónde puedo ir sin ti Y no sé a dónde puedo ir sin ti Real, la, 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 la la ¡Ay la, 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 la la! Gracias por ver el video.